Miren quien viene allá Ayúdale ahí para... Allá, al otro lado ¿Dónde se va a agarrar aquí? No... No, no, no Solo dice Guau Dios mío, me admiro Tartir de reña Pero hay que la deje parada Para hacer lo que te dije Ahí dejala No tiene pata No tiene pata No, para Ah, vamos a ver como la para Ah, tiene su gancho Quítate de ahí, no va a hacer que Un ganchito Ahí está de este lado, Brandon Ahí va, ahí va Ah, la cuña No, a ver La cuña esa Allá Deje aquí Ajá Deje aquí Deje aquí Deje aquí Deje aquí No ¿Qué? No Otra piedra Ahí va, ahí va Cristel Ahí va, ahí va Para que no se te vaya ni se te venga Cristel entiende bien El lenguaje de... O sea que como que si hay compatibilidad Va, Cristel Ajá Cristel, ¿Qué opinas vos con respecto a Este trabajo que hace? ¿Cómo te dicen a vos? Vale ¿Y cómo te dice la gente? Mamabuco ¿Por qué te dicen mamabuco? Sí, todo ¿Te gusta que te digan así? Sí Ajá Ah, no lo soltés, no lo soltés todavía No lo soltés Es que queremos probar nosotros Si podemos andar en la bicicleta Podemos probar nosotros para ver cómo es eso Está bueno ¿La podemos manejar? ¿La podemos manejar? ¿Puedo manejar? A ver si... Se cae No se sabe Vamos a intentar ¿Pero vos podés? Sí Se viene a pie Ah Ya cuando trae así, viene a pie Va que así No se viene montado, se viene a pie ¿Viene montado venía? No ¿No venías montado? Sí Pero la ha manejado ya Pero se puede manejar Sí ¿Se puede manejar? Sí Sí Yo hace un año aproximadamente Lo grabé a él En una tortillería Tenía la misma bicicleta viejita Él siempre andaba en esa bicicleta Ajá Y bueno a mí Me dijeron unas amigas de él Que si lo podía grabar Para ver si Alguien verdad Le podía donar una bicicleta Lamentablemente pues No No hubo respuesta verdad Él aún tiene la misma bicicleta viejita Incluso Espera Espera, esperate, esperate Espera, esperate Espera, esperate Todavía no, todavía no Porque queremos probar Entonces Una vez más verdad Si hacemos el llamado Si alguien quisiera apoyar aquí a Luis ¿Cómo es que te llamas? Alex A Alex A Alex Con una subbicicleta verdad Creo que sería De mucha bendición ¿Te gustaría tener una bicicleta nueva? Sí Porque esta ya tiene años Y pues es un muchacho muy conocido Incluso creo que le han hecho Ustedes Le han hecho un mural a él No, no tiene mural Es que, no, así Una pintura en la pared, no No me acuerdo Bueno, es que hay personas que cuando son así Leyenda, por decirlo así Les hacen un homenaje Aunque los homenajes Solo cuando están muertos, que ya lo hacen O no es necesario Yo he visto uno que le hicieron A un muchacho en un taller Pero cuando se murió Ah, pues no, que todavía no te lo hagan, viejo Queremos que estés vivo por mucho tiempo Para que siguieras dándole Leña a las personas que echan tortillas Más que todas las personas que echan tortillas Es que él Lleva esa leña Si quiere, le podemos hacer aquí uno Sí Sí Alex Este, es muy conocido aquí en la nueva Por Mamauco, ¿verdad? Por Mamauco Es un muchacho pues bastante especial Como han visto Y ahí anda sus botas Decía Brandon De las botas Sí, sí que no me voy a poder recuperar un par Tranquiles Igual, sí, porque ocupa Voy a meter milagros Ahorita carga Vamos a prender el nombre Seguieron las botas Se regalaron Sí Queremos ver Gracias a Dios Entonces en este video Queremos ver también Qué se siente andar Una carga de leña de esas Brandon Primero Brandon ¿Quieres probar vos, Christel? Primero Brandon No se cae la leña ahí No, ahí no se cae Viene bien amarrado Él quiere probar Quiere, quiere, quiere Probar a ver Si puede andar con la leña Está bueno Ya probar si todavía puedo Porque hace cinco años Que no agarro una cicla ¿O no? ¿Hace cuánto tengo De pez por aquí? Tres años Tres años Hace tres años No agarro una cicla Y menos con leña Ay, no, eso pesa Pesa Es leña pesa ¿Y la cuña? Ya me está parando Solo aquí Sí Para uno poquito No, no Yo quiero que pruebe así Así como está No te tiene confianza No, no, mire Es que por eso Él no se manta Porque mire Levanta Pero dale Dejalo, dejalo, dejalo Ah, qué chalata ¡No! ¡No! Ah, para ahí, Nato Ahí va Ahí va Mamabucón Ahí va Mamabucón Aparte de eso Miren el timón Yo no puedo manejar Bicicleta Dale viejo, dale Es que la bicicleta Está bien En malas condiciones No, amor No, amor Te molesta la bicicleta Él te va a comprar otra ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dale Dale Dale, dale vuelta La otra cuadra Ahí va, ahí va, ahí va ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que le dé el Que le dé Dale, dale Boja, Ale Señale Dale Dale, que le dé Alex Una vuelta a Alex Que nos enseña Alex Agarra la bicicleta Ahí Dejalo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Papá! ¿Y ese se fue? ¡Ese se fue! ¡Míralo! ¡Míralo, eh! ¡Míralo! 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 ¡Esa es la experiencia! Sí Oye No puede Brano No puede Da la vuelta La vuelta La vuelta No, pero Si si ahí él no puede Ahí viene Brano Ahí viene Brano ¡Dásela! ¡Dásela! Dale Ya ve algo torcido Igual que yo Eso le va a caer encima El pleno Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! pero suélteme soltalo soltalo hay que se caiga quítate mose así mañana no te pongas en su vida no pues no es nada fácil tratando de levantarla ahí va él te va a ayudar déjalo déjalo vamos a ver déjalo ahí está verá hoy sí bueno ahí allá mismo yo soy cobarde voy déjalo voy yo ya me hizo sufrir a mí sufre usted ahorita también nada que solo yo y el que se caiga ya no me caí si se cae no sé cuidado no mano usted está peor que yo mamá quítate de ahí ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo de Don Gamon ay yo ando peor no mano es que agárremos así el timón ya ahí suéltelo 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 Don Gamon que es Don Gamon ahí viene Don Gamon dice dice mire y afrende wey adiós le dijeron sí pero se dio cuenta de algo que la cadena anda bien dura ¿quiere el cambio de cadena? todo este un cacho se mete uno atrás ¿quién de los dos? ¿a alguien se? no 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 ella no ya me ando caendo yo aquí mi hija venga para atrás date para allá mamá 4 minutos va la clave es agarrar duro el timón ¿y si mi fuerza tengo yo? Melanie Melanie este para acá como un cobre ahí me agarras es que al principio le ganan nervios a uno dale ya las juntas agarre duro el timón ahí va para el monte Isa no no puedo no es que cuesta no es nada más de decir solo montarse y ya no puedo es que hace bien en lana no miras como quedó no puedo muchachos a menos ya pude un poco va a tener que empezar a ver donde consigo una cicle para volver a tomar las si porque antes venía a traer leña aquí de mogollón para jabalí tanto en bicicleta si aquí aquí así dimos la vuelta nosotros la cuña la cuña la cuña no va bueno la cuña 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 esa va adelante no importa aquí aquí en la llanta trasera para que no camine ahí adelante la llanta trasera cuando uno pide la costumbre de hacer lo que hacía antes es el amarrado hombre que carón de hija quiero comentarles que él hace de uno a dos viajes ¿cuántos viajes vas a hacer hoy? uno solo uno es que él le consigue bastante leñas que él hace dos donde consigue poco solo uno va a que sí este es su trabajo ¿qué otro trabajo haces? no nada solo este solo este este es el trabajo de él ¿verdad? ¿cuánto vale este? ¿cuánto vale? el leño ajá ahí carga su papelito le han anotado le han anotado para que no le deje algo en el estudio empiezo a cargar mojadito yo también vale 35 que sales 35 toda esta leña bien vale creo que tienen gruesesitos todavía no está bien y está bien grande el tercio está grande el tercio no y aparte pues es una ayuda también para él ¿verdad? pero no hay que ver si está caro o barato él merece la ayuda y la admiración ¿verdad? de la labor que desempeña la verdad que opina usted abuelo felino del trabajo que hace el muchacho bueno bueno se va a caer está bajo el de él yo me acuerdo de que un felino antes lo miraba que también hacía lo mismo yo también hacía así yo también ¿quiere probar la bicicleta usted? ¿quiere probar? yo no la hago con mi bicicleta él es de lomo en la espalda lo conoce a él es famoso él aquí ¿verdad? aquí sí ven abuelo felix ven para acá papá ven para acá acá hay sillas acá hay sillas acá hay sillas ven ¿por qué la pondría así? para ver por qué pero así así ¿le juega la canilla? sí así así a ella también es que cuando amanece frío él le duele ah pues no ahí usted ese ahí usted ese no se preocupe ¿le la dole? la rodilla de lo mismo que él tenía si no ella estuviera aquí ya si para la hamaca y no sobra que estuviera aquí amanece pues frío otra vez va ajá y como no se tapa ajá y se queda solo y bien amarrado mira ajá sí hombre ahí no hay tales ¿cómo se va a creer? que argalazo hule no hay no hay